Bienvenidos al podcast diario del 17 de agosto. Un día como hoy lo que ocurrió fue que en la ciudad de San Sebastián se firmó el pacto de San Sebastián en el que todos los partidos repúblicanos españoles acordaron la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII. Y un día como hoy se ha elegido también la mesa del congreso y quien va a presidir el congreso ya ha salido Armengol. Ya sabéis quién, esta mujer tan simpática que ocultó abusos a menores en Baleares y que además se reunía en Baleares cuando estaba todo el mundo confinado. Esa mujer ha sido premiada con la presidencia del congreso español y también ha habido un cisma dentro de la derecha si podemos considerar al partido popular de derecha ya que Vox ha votado a su propio candidato en castigo al partido popular por no ceder un puesto en la mesa del congreso lo cual es una auténtica vergüenza que Vox no tenga asiento en la mesa del congreso a vida cuenta de que tiene más de tres millones de votos y es la tercera fuerza de este país. De momento los medios que generalmente ponen el ventilador de mierda contra Vox para favorecer al partido popular están siendo más o menos magnánimos. Están reconociendo que la razón por la cual Vox no ha apoyado al partido popular ha sido que no les han cedido un puesto en la mesa. Veremos la entrevista que ha dado Santiago Abascal aunque las preguntas que le han hecho los periodistas son ridículas de hecho se reafirman en las mismas preguntas por alguna razón no sé por qué lo han hecho y también veremos un poquito de Armengol veremos cómo que Junts haya apoyado a Armengol puede significar que esto va a significar que va a ser investido Pedro Sánchez presidente que le van a apoyar también ahí. Veremos un poquito de política internacional y también de economía. Empezaremos por esta nota de ok diario. Vox se queda fuera de la mesa del congreso el partido liderado por Santiago Abascal ha decidido esta mañana del jueves 17 votar a su propio candidato Ignacio Gil Lázaro y me interesa compartir con vosotros las caras de Cuca Gamarra al darse cuenta de que Vox iba a votar a su propio candidato y no iba a apostar por ella. El PP se negó a ayudar a Vox a entrar en la mesa del congreso aunque fuera el único que le ofreció apoyo gratis y al tercer partido más votado así que los de Abascal han votado a su propio candidato ni Vox apoya al PP las caras que se les han quedado a Cuca Gamarra y Feijo. Mirad el momento exacto en el que descubre que los de Vox están votando a su propio candidato. Concepción Gamarra Aquí se las prometían muy felices. Este era un voto del PP. Ignacio Gil Lázaro Mirad la cara de decepción. Bueno, donde las dan las toman es lo que tiene. Vox había tendido la mano. De hecho, en una de las últimas intervenciones de Iván Espinoza a los Monteros como portavoz del grupo parlamentario de Vox antes de que dejase el cargo, aunque mantuvo la militancia, fue precisamente en la línea de que Vox no iba a entorpecer un gobierno del Partido Popular, que ellos no iban a ser un obstáculo, que iban a permitirles gobernar. Y sin embargo, ante esta generosidad de Vox, el PP ha decidido reanudar las hostilidades. El PP comunicó a Vox que no iba a contribuir a que lograse algún puesto en la nueva mesa del Congreso. Por eso los 33 diputados del grupo que preside Santiago Abascal han votado a su propio candidato y no a Cuca Gamarra. Esta votación del Partido Verde se ha llevado a cabo tanto para la presidencia como para intentar hacerse con una vicepresidencia. De todas formas, hay que decir que no daban los números. Esto es importante recalcarlo. No daban los números. En el mismo momento en el que Junts decidió apoyar al PSOE para que Armengol fuese la presidenta del Congreso, ya estaba todo dicho. Ya estaba claro que era imposible que Cuca Gamarra fuese a presidir el Congreso de los Diputados. Y a mí, honestamente, me parece bien que Vox no haya apoyado al PP después de esta deslealtad. Es un gesto de que Vox tampoco va a dejar que el PP pisotee los intereses de los votantes de Vox. Así lo han anunciado desde Vox, cuyos representantes han apoyado a su diputado por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, en la primera votación de esta sesión constitutiva destinada a elegir a la persona que ocupará la presidencia de la institución. Es la segunda vez en democracia que la tercera fuerza parlamentaria no está representada en la mesa y, ante esta falta de voluntad del Partido Popular, Vox vota a su candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. La decisión se ha mantenido en secreto hasta el momento de la votación. De ahí las caras de Cuca y Feijó, que no se lo esperaban. Yo creo que daban por sentado que Vox iba a apoyarles. Cuca Gamarra no ha contado con el apoyo necesario para presidir la mesa. Ya digo que no daban los números. Era imposible. Genova ha confirmado hoy diario que, en primera hora de la mañana, se han puesto en contacto con Vox para anunciarles su voluntad de asumir los cuatro puestos en la mesa que le corresponden por número de votos. Esta decisión ha llegado después de que Junts anunciara su apoyo a Armengol y, por ello, dejara sin opciones matemáticas a Cuca Gamarra, que es lo que os comentaba yo de que no iban a dar los números. Esto ya estaba visto para sentencia. Abascal pide explicaciones al PP por dejarles fuera de la mesa. Estamos perplejos. De todas formas, vamos a escuchar al propio Santiago Abascal. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este jueves explicaciones al PP por su exclusión de la mesa del Congreso. El PP ostenta la vicepresidencia segunda y cuarta y las secretarías tercera y cuarta, pero contra pronóstico los populares no han cedido ninguno de estos puestos a Vox. Lo cual, insisto, Vox, tres millones de votos. Tercera fuerza de este país. Esto no es normal. No tiene ningún tipo de sentido. Se mire por donde se mire. No es normal. Pero bueno. Esto luego, para que pidan el apoyo en Murcia o para... No, es que Vox no se quiere entender con nosotros. Bueno, después de que apelarais al voto útil para intentar cargarse a Vox, de todas formas, yo tengo la sospecha, y esto ya es una lucubración mía, es una opinión personal, de que el Partido Popular no planteó estas elecciones para hacerse con la Moncloa. El Partido Popular ha entrado en muchísimos municipios, el Partido Popular ha entrado en muchísimas comunidades autónomas, tienen dinero para aguantar cuatro años, se van a exigir recortes, se va a exigir austericidio, es una mala legislatura la que va a entrar, y yo creo que el Partido Popular se ha propuesto absorber a Vox. Ya se han fagocitado a Ciudadanos, entre otras cosas con fichajes como el de Borja Semper. Ahora les interesa pivotar hacia la derecha, absorber a Vox y quedarse como única oposición al Partido Popular. Estrategia, a mi criterio, un error, porque les viene bien tener ahí a Vox como coche de escoba para atraer a todos esos votos que nunca van a volver al Partido Popular, y de esta forma hacer una coalición que pueda eliminar a Sánchez y a sus socios. Eso hubiese sido lo lógico, que el PP refuerza a Vox, de igual forma que el PSOE ha reforzado a Yolanda Díaz. Sin embargo, el Partido Popular no sabe convivir con otros partidos de derecha, y esto yo creo que les va a penalizar. Bien, continuamos. Estamos algo perplejos porque no parece que impedir que la tercera fuerza política de España quede fuera de la mesa del Congreso sea precisamente recuperar la normalidad democrática y la neutralidad de las instituciones. Y recordaos a todos que Santiago Abascal y Feijos habían reunido hace una semana, supuestamente, para intentar plantear una estrategia común, una estrategia conjunta, y no se entiende muy bien cómo después de esa reunión, en la que supuestamente iban a enterrar el hacha de guerra, han optado por hacer esto. No lo entiendo, no lo comparto, y además, Máxime, cuando en Aragón están gobernando juntos, también en Extremadura, también en la Comunidad Valenciana, en Baleares gobierna el PP con el apoyo de Vox, hará de repente este distanciamiento, cuando no han tenido ningún problema para pactar en el pasado, no lo comprendo, no lo puedo entender. Y además, tenerle la mano al PNV, un socio absolutamente desleal, que votó en contra de Mariano Rajoy en la moción de censura que le hizo Pedro Sánchez, a pesar de que poco antes le habían aprobado los presupuestos, no se entiende muy bien. Y ahora vamos a escuchar la entrevista que ha dado Santiago Abascal a la prensa, deciros que a partir del minuto 5 más o menos, a la mitad del vídeo, empieza la ronda de preguntas y que las preguntas no hay por dónde cogerlas. Muy buenas tardes. Hoy la mesa del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, ha sido patada y ha sido repartida con un acuerdo con los enemigos de España, con los enemigos de la Constitución, con los enemigos de nuestra unidad, con los enemigos de nuestra convivencia y con los enemigos de la prosperidad de los españoles. En un acuerdo que se ha realizado con golpistas y con un prófugo de la justicia, en una auténtica vergüenza, en un auténtico insulto a los españoles honrados, que se levantan todos los días y que trabajan para llevar el pan a su casa respetando las leyes, hoy en el Congreso se ha mostrado la peor cara de la política. Hoy en el Congreso se ha decidido dar las espaldas a los españoles y repartirse la mesa de la soberanía nacional. Aquí es importante recalcar que esto no ha podido pillar por sorpresa a nadie. Es decir, Sánchez ya en el ejercicio 2019, en campaña, decía que él no iba a pactar con Bildu, que él no iba a hacer una coalición con Podemos, que en Cataluña se había producido un delito de sedición y otro de malversación. Y lo que hemos visto es que ha pactado con Bildu, ha gobernado con Podemos, ha puesto a Pablo Iglesias de vicepresidente, no ha tenido ningún reparo en dar indultos pisoteando al Poder Judicial con tal de pagar favores, no ha tenido ningún problema en cambiar el delito de malversación y eliminar el de sedición para que de esta forma puedan volver a reincidir, con lo cual esto no ha podido pillar por sorpresa a absolutamente nadie. Era obvio que Sánchez no tenía ningún reparo en hipotecar a España con tal de tener el poder. A mí me ha sorprendido más lo de dejar a Vox fuera de la mesa por parte del Partido Popular. Con aquellos que quieren destruir, con unos juramentos completamente ilegales, con unos juramentos que claramente contradicen el espíritu de aquellos que quieren, que queremos mostrar lealtad a la Constitución y respeto a las leyes. Y aquí también, si no fuese porque la circunscripción electoral es la provincia, y porque tenemos la ley de ONT, que beneficia a los primeros partidos en votos, no tendríamos que depender de esta forma de partidos que son de ámbito regional, que eso también es algo que deberíamos reevaluar. Si tuviésemos una única circunscripción electoral, una nacional, en lugar de la provincia, y no tuviésemos este sistema de reparto, ahora mismo tendríamos un gobierno de coalición de PP con Vox, sin tener que depender de los independentistas. Y lo mismo para la hora de aprobar los presupuestos generales del Estado, o para aprobar toda la legislación pertinente para la gobernabilidad del país. Es absurdo que se dependa de esta manera de partidos tan minoritarios, que de esta forma tienen una vía para extorsionar al resto de los partidos, y sobre todo para anteponer los intereses de estas regiones al resto de las comunidades. Con lo cual se crea un agravio comparativo. Se ha convertido claramente en una conjura contra la Constitución y contra nuestra unidad. Estamos hoy, por lo tanto, después de esta votación, mucho más cerca de la investidura de un gobierno de destrucción nacional. Eso nos quepa la menor duda, porque el hecho de que Junts haya decidido apoyar la investidura como presidenta del Congreso de Armengol es un indicativo de que probablemente cuando Sánchez se presente en la sesión de investidura vayan a apoyarle también. De hecho han habido concesiones, las veremos luego además con un vídeo breve de Yolanda Díaz y también con una nota de Doietif. Si os parece bien, vamos a pasar al turno de preguntas para que veáis el absurdo de las preguntas que le realizan a Santiago Abascal y como los periodistas no conformes, porque Abascal no dice el titular que ellos quieren, le continúan insistiendo con lo mismo. Y por lo tanto... Sí, perdone, me gustaría insistir en la pregunta de mi compañera, no sé si de sus palabras interpreta la respuesta que dejan en el aire el apoyo que ofrecieron a la investidura de Alberto Núñez Fijo y en segundo lugar hablar del gobierno de destrucción no sé cómo valora la imagen que ha dado hoy de división a la derecha en una sesión como ha dicho usted tan importante y en un momento tan trascendental. Él ya había respondido previamente que la razón por la cual lo han apoyado a Cuca Gamarra, bueno, que es evidente que no entienden por qué Vox, se queda fuera de la mesa. Pero ya están intentando aquí sonsacar porque ellos necesitan el titular de que Vox entorpece la política, de que Vox no es útil para expulsar a Sánchez, relato, y quieren la respuesta exacta. Pero Santiago Abascal es lo suficientemente hábil como para dar un capotazo a ese toro que se le viene. Reitero la respuesta anterior, necesitamos explicaciones, necesitamos entender, necesitamos respuestas a nuestra perplejidad. La división no ha sido causada por Vox, Vox ha mostrado generosidad y cuando Vox muestra generosidad lo hace porque cree que cumple con su deber, lo hace por patriotismo, pero nos sorprende que otros sean incapaces de mostrar generosidad. De hecho, desde medios afines al Partido Popular, lo hemos escuchado de boca de numerosos periodistas, Vox estaba más preocupado de los asientos que del bienestar de España. Sin embargo, hemos visto que Vox no ha pedido entrar en un hipotético gobierno del Partido Popular si el PP consigue el apoyo del PNV. No han pedido ministerios, no han pedido nada, han dicho nosotros no vamos a ser un obstáculo, lo dijo muy claro Iván Espinosa de los Monteros. Y a pesar de todo, se construye el relato desde la prensa presuntamente derecha de que Vox únicamente está preocupado por conseguir asientos y conseguir carguitos. Caras largas en el PP tras el triunfo de Sánchez y el distanciamiento con Vox. Ignacio Gil Lázaro, ese ha sido el instante en el que Alberto Núñez Fijo y Cuca Gamarra, sentados en la bancada popular, han conocido que finalmente Vox no daba sus apoyos al PP para impulsar a la Secretaría General Popular hacia la presidencia del Congreso de los Diputados. Los de Abascal se han votado a sí mismos. Cierto es que, con los números en la mano, no había nada que hacer. Junts, bajo mandato de Puigdemont, ha optado por dar su decisivo apoyo al PSOE, otorgando la mayoría absoluta a la socialista Francina Armengol, que en el podcast de ayer profundizamos un poco en los escándalos que acompañan a la expresidenta de Baleares, como por ejemplo lo de las menores tuteladas, que fue obstaculizada la Comisión de Investigación en el Congreso por PSOE y por Podemos, y también lo de ir a un bar en plena pandemia, cuando nosotros nos tenían encerrados en casa, no se permitió a los autónomos que trabajaban en la hostelería llevar a cabo su habitual negocio, mientras pagaban la cuota y con pérdidas, y en cambio ya haciendo lo que le daba la gana. Prohibiciones, pero no para ellos. Ellos nos quitan a nosotros y hacen lo que les da la gana. Armengol, nueva presidenta del Congreso, tras el pacto del PSOE con Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Esta votación es el primer paso para que Sánchez pueda lograr la reelección y continuar al frente del Gobierno de España. Francina Armengol es la nueva presidenta del Congreso de los Diputados. El PSOE ha conseguido esta primera victoria tras las elecciones del 23 de julio, gracias a los pactos alcanzados con Junts y Esquerra que han desvelado este mismo jueves su apoyo a la candidata socialista. La expresidenta Balear ha logrado 178 votos a favor frente a los 139 de Cuca Gamarra y los 33 de Ignacio Gil Lázaro. Esta votación es el primer paso para que Pedro Sánchez pueda lograr la reelección y continuar al frente del Gobierno de España. El acuerdo alcanzado con las formaciones independentistas que se ha formalizado este jueves tendrá que volver a reeditarse en esa futura investidura. Recordad, importante, que lo que estaba pidiendo Junts para apoyar a Pedro Sánchez en una hipotética investidura era un referéndum vinculante en Cataluña por la autodeterminación. Si vemos que Junts hace este gesto, pues o bien es que Junts ha renunciado a ese referéndum o que el PSOE ha apalabrado ese referéndum. Es lo más probable, es lo que podemos deducir de que hayan decidido apoyar a Armengol a la presidencia del Congreso. La contundente victoria del PSOE, lograda en la primera votación con mayoría absoluta, dificulta la posibilidad de que Alberto Núñez Fijo sea el candidato designado por el rey Felipe para la investidura. Con todo ello, sería de esperar que el jefe de Estado nombre al actual presidente del Gobierno como candidato a dicha investidura. También nos da información interesante sobre cómo puede quedar ahora el mapa político. Los dos bloques que se estarían formando. Por un lado tendríamos al PSOE a sumar con el bloque independentista, lo cual es bastante sorprendente porque Junts y Esquerra tienen intereses contrapuestos. Y lo mismo se podría decir del PNV y de Bildu, que además dentro de poco son elecciones en País Vasco. Y también eso va a ser una patata caliente para el PSOE, porque tendrá que decantarse por apoyar a Bildu o por el contrario al PNV, porque probablemente sea llave de gobierno y será quien decida quién será el próximo ley en Dakari. Siotegui o Urkuyu, una de dos. Las dos cosas a la vez son imposibles. Veremos a ver qué ocurre. Armengol anuncia que permitirá el uso de todas las lenguas cooficiales en el Congreso. Y antes de ver esta noticia vamos a escuchar a la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz. Y creo que hoy nuestro país es mucho mejor. El paso que hemos dado adelante permitiendo que nuestro país en las Cortes podamos expresarnos en galego, en catalán, en euskera, pues creo que se aproxima más a lo que es España. ¿Cómo manipulan de manera torticera todo esto? Es cierto que son lenguas españolas que forman parte de nuestra riqueza, que forman parte de nuestra diversidad, pero obliga a tener que contratar a traductores cuando podrían perfectamente comunicarse en español, que es el idioma que manejamos todos. Y es lo correcto. Y por una cuestión de educación y por darte a entender por el máximo número de personas, lo lógico es que emplees el idioma que todo el mundo habla, no uno que habla una minoría. Que no por eso son idiomas que no deben de tener presencia en las comunidades donde son lenguas cooficiales, ni se deben erradicar, ni se deben perseguir, pero por una cuestión de pragmatismo ha de ser el español. Y también llama la atención que no haya dinero paralela, pero sí haya dinero para tener traductores en el Congreso, lo cual demuestra también cuáles son las prioridades de este gobierno. En fin. Es un país que es diverso, que es plural, y que como desde Sumar venimos diciendo en campaña electoral, queremos no solamente reivindicar, sino practicar. Es diverso y es plural. Bien, pero seguramente en España haya más hablantes de Darilla, que es el idioma de marruecos, habido cuenta el número de marroquís que hay, que por ejemplo de Euskera. Hablantes nativos, no que en la Icastola les hayan enseñado y sepan pasar un examen de ortografía, pero que luego lo hablen con el mismo acento con el que habla español Ungiri en Salou. ¿O no? Pues entonces esto es un absurdo y un despropósito total. Y además, ¿dónde ponemos la línea? ¿Qué idioma sí y cuáles no? ¿El aranés va a estar permitido? ¿El bable va a estar permitido? ¿Se va a usar bable? ¿Se va a usar el valenciano? Por el contrario, el catalán va a abarcar todo para contentar al pancatalanismo. Como hemos visto que se ha ido haciendo también en Baleares, además de en Valencia. En fin, esto crea más problemas que soluciones. Es un guiño a los independentistas y ya está. Una concesión que se hace. Además, es triste que se haya permitido que los independentistas se adueñen de la riqueza lingüística de este país como si les perteneciese. Desde el minuto menos uno dijimos que era imprescindible este cambio. Y así hoy se ha conseguido. Lo hemos conseguido y quiero agradecer a todas las fuerzas de la Cámara el apoyo, sí, a una nueva etapa que se abre en nuestro país. También hablaban de intentar conseguir que en Europa se lleven los idiomas regionales de España. Y es curioso, cuanto menos, el español es un idioma que cuenta con más de 500 millones de hablantes. Y estamos viendo que se van a fomentar estas lenguas que las hablan miles o pocos millones. Y no solo eso, es que, como sabréis, el Instituto Cervantes en Reino Unido ha sido embargado por los impagos de España con las energéticas de renovables. Entonces, en lugar de fomentar la defensa de un idioma que por número de hablantes sería el cuarto, pues se está fomentando otros que son de ámbito más regional. No por ello quiere decir que no sean valiosos, pero desde luego que no tienen la importancia a nivel mercantil, comercial, de con cuántas personas te puedes comunicar que tiene el español. Permítanme, en primer lugar, darle la enhorabuena, os parabéns, a la presidenta de la Cámara. Es un enorme orgullo poder contar con una persona, una mujer como ella para percibir las sesiones del Congreso en nuestro país y, por supuesto, también dar la enhorabuena a Gerardo Pizarello y a Esther Gil que van a representar a Sumar en la mesa del Congreso. Sumar, cuarta fuerza, va a contar con dos personas en la mesa. Vox, tercera fuerza, tres millones de votos, no va a tener a nadie. Esto de democrático tiene bien poco, ¿no? Cualquiera se puede dar cuenta del absurdo y despropósito que supone esto. Continuamos. La nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Armengol ha estrenado su cargo con un guiño a los partidos nacionalistas que han facilitado su investidura. Desde hoy, todos los diputados podrán hablar en cualquiera de los idiomas cooficiales reconocidos por la Constitución en los plenos de la Cámara. De esta forma, podrán intervenir en catalán, gallego y euskera. Vuelvo a repetir, y por qué no, en valenciano, en mallorquín, en menorquín, en aranés, en bable, en darilla ceutí. Claro, esto crea un agravio con respecto a las otras lenguas que se hablan en este país que no sean estas tres. O sea, que lejos de crear una solución, crean un problema nuevo. Y esto va a ser la Torre de Babel. Y todos los contraductores. Esta era una de las condiciones impuestas por Junts per Cataluña y Esquerra Republicana para apoyar a la expresidenta de Baleares. Varios medios deslizaban que en su primer discurso no haría esperar a estas formaciones y que daría pistoletazo de salida a esta nueva práctica. Pero bueno, cualquiera puede darse cuenta de que lo que están haciendo es utilizar el Congreso de los Diputados, que se supone que es donde estamos representados todos los españoles, para pagar favores políticos. Y que lo que Sánchez está haciendo es utilizar el Congreso de los Diputados para intentar conseguir una dádiva cuando presente la sesión de investidura. ¿Qué es lo que viene haciendo desde siempre? Cuando él indulta o cuando él cambia la legislación, está hipotecando a España para favores personales que le favorecen a él, no al conjunto de la ciudadanía. Y esto, que debería de causar indignación y malestar, es algo que la gente lo asume como válido. Los que le votan a Sánchez lo ven como algo positivo, incluso hablan de que crea acuerdos y que llega a consensos, que es mentira, porque lo que hace es ceder a un chantaje. Y desde la derecha se asume con desidia, no hay un afán de protestar, no hay algo que la gente se mueva, que digan vamos a manifestarnos. Se asume como válido, ya sabemos que lo hace y nos da igual. Desde el respeto, caben y se pueden defender todas las ideas, aceptar sin reparos la pluralidad de pensamientos y entidades que conviven en nuestro país. No se enriquece. Ha subrayado, mientras dicen esto, tildan a Vox de formación extremista y ultra, o sea que dicen defender la libertad de pensamiento, pero de los que quieren fracturar España o los que quieren quedarse con el dinero de los demás, o que defienden su vida sin positivas, sin intervenir la economía, cambiar la ley, eso sí, pero defender la constitución o defender la propiedad privada, la libertad o la vida, eso en cambio ya no, eso es extremismo. Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que supone. No se sabe cómo se implementará este sistema, muchos de los diputados no conocen ninguna de estas lenguas y no podrían comprender qué dice su interlocutor. Queda pendiente conocer si la Cámara implementará un sistema de traducción instantánea u otro modelo. La elección de las socialistas se ha confirmado este mismo jueves tras alcanzar 178 votos a favor. El primer pago de Sánchez a los separatistas comisiones sobre el 17A y Pegasus Amnistía y Catalán en el Congreso. El PSOE supera el obstáculo de la mesa, Armengol presidirá el Congreso y Junts y Esquerra ponen ya sobre la mesa la amnistía y la autodeterminación. En el día en el que se cumplen seis años de los atentados islamistas de Barcelona a Icambrils, el 17 de agosto de 2017, los partidos independentistas han arrancado a Pedro Sánchez que el Congreso organice una comisión de investigación sobre dichos atentados sobre la teoría de que fueron organizados por elementos de las denominadas cloacas del Estado para desestabilizar la región catalana mientras se gocía el golpe de Estado. Entonces, ridículo, ¿verdad? Esta es la tesis que defienden los dos grandes partidos independentistas que aluden a unas ambiguas declaraciones del excomisario Villarejo, ya que el imán que radicalizó a los jóvenes de Ripoll que cometieron los atentados, muerto a la víspera de los atentados en la explosión de la Casa de Alcanar donde la célula islamista preparaba unas bombas, había sido confidente del Centro Nacional de Inteligencia, extremo que no ha sido probado. Según los independentistas, los atentados fueron un ataque de falsa bandera liderado por los servicios secretos a los efectos de abortar la asonada golpista. Según los independentistas, los atentados fueron un ataque de falsa bandera. Tras la designación de Armengol como presidenta del Congreso y la constitución de una mesa de la Cámara Baja controlada por el PSOE, se dará pie a la creación de tal comisión y pábulo a las teorías de conspiración separatistas. Vamos a hacer un inciso. Es muy grave que partidos que han llegado a plantear de forma unilateral la secesión tengan acceso a la inteligencia nacional. ¿Por qué? Porque probablemente el CNI sí que se haya utilizado y está bien hecho para investigar a estos políticos. No pasa nada porque se espíe a gente que tú sabes que tienen intención de atentar contra el orden establecido, contra el Estado de Derecho, en lugar de por unos cauces democráticos, como puede ser obtener una mayoría y desde ahí reformular la Constitución hacerlo por la vía de mis cojones en la mesa de decir lo vamos a hacer así y punto. Y es lógico y entendible que se les investigue y es muy grave que tengan acceso a información sensible. Por no mencionar Bildu que directamente es lo que es. Los herederos políticos de ETA con 44 condenados de la banda terrorista en sus listas que no deberían de tener acceso a nada de esto. También se investigará el espionaje de diversos dirigentes independentistas a través de la intervención de sus móviles con el programa Pegasus. El caso provocó que el gobierno cesara a la directora del CNI, Paz Esteban, sustituida por Esperanza Casteleiro. Sobre este asunto el Tribunal Supremo acaba de desestimar la demanda de Quintorra y Josep Costa, ex vicepresidente de la Cámara Catalana perteneciente a Junts, quienes pretendían haber sido espiados por el CNI. En cuanto a otros políticos separatistas, Esteban, en comparecencia en una comisión del Congreso, aportó la documentación que demostraba que las intervenciones telefónicas se habían llevado a cabo con autorización judicial y a consecuencia de los graves disturbios organizados por el llamado Tsunami Democratic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado y que incluyeron el asalto violento del aeropuerto del Prat y que además dejaron gravemente heridos a varios agentes de Policía Nacional. No había que paralizaran las comunicaciones de este aeropuerto, que secuestraran este aeropuerto, es que llegaron a cortar varias carreteras causando auténticos problemas de logística y vosotros imaginad si había una ambulancia que tenía que pasar, bueno, cortaron todas las carreteras y de hecho hay imágenes de los Mossos de Escuadra que estaban allí presentes, tenían las carreteras cortadas, se negaron a actuar e incluso hubo un camionero, creo que polaco o ruso, que se bajó y los apartó y los Mossos estaban allí y no los apartaron. Una cosa es que tú tengas derecho a manifestarte, a mostrar descontento, que me parece perfecto, tenemos derecho a manifestarnos, un derecho constitucional y otra cosa es que tú limites la libertad de movimiento de los demás y que pisotees la libertad de los demás. Eso no se puede hacer. Y hubo ahí total impunidad. Pero claro, como son hijos, como comentan en el chat, como son hijos de la alta burguesía catalana, se hace la vista gorda. El fleco de Junts, catalán en la Unión Europea. La tercera concesión es la introducción del catalán en los usos lingüísticos del Congreso de los Diputados, con lo que se supone que a partir de ahora las intervenciones de Esquerra Republicana y de Junts per Cataluña se harán en ese idioma lo que requerirá de la adaptación de las cámaras a la novedad y la contratación de intérpretes. Pues volvemos a lo de antes, no hay dinero para Lela, no hay dinero para muchísimas cuestiones fundamentales, pero sí que hay dinero para traductores. De momento, nada se ha dicho sobre los idiomas vasco y gallego. El fleco pendiente al que aludía Junts antes de prestar sus votos al PSOE era que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, registrará una petición ante la Unión Europea para que el catalán sea idioma oficial en las instituciones comunitarias. Pensad que si Sánchez permite ese referéndum vinculante para pagar el apoyo de Junts, automáticamente en Bélgica los flamencos van a pedir lo propio, Baviera en Alemania, Bretaña y Córcega en Francia, Cerdeña en Italia, también la Liga Norte en Italia. ¿Cómo vas a frenar tú si desde Bruselas se permite eso, se permite a Sánchez tolerar eso? ¿Cómo vas a de alguna forma controlar que no haya un efecto dominó y la fragmentación de todos los estados-nación que compone la Unión Europea? Pero bueno, en fin. Pero eso es tan solo el principio de una negociación que a partir de ahora se centrará en la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, ya sabemos que Sánchez está pagando ya los favores previos y en la que ya están sobre la mesa las dos peticiones de máximos del independentismo, la amnistía para todos los encausados por causas relacionadas con el golpe de Estado, la organización del referéndum ilegal y la violencia separatista así como un referéndum de autodeterminación. Que esto en la Constitución aclaran que el derecho de referéndum no está delegado a las comunidades autónomas. De hecho, el referéndum debería de convocarlo el rey refrendado por el Congreso. Daos cuenta de la paradoja que se produciría y del cambio de paradigma que supondría que de repente tendríamos al rey de España convocando un referéndum para que una región vea si quieren la autodeterminación o quieren permanecer en España. Todo eso refrendado por las cortes que representan al conjunto de la ciudadanía española no únicamente una región. Bien, continuamos. En cuanto a la amnistía o desjudicialización bueno, esto ya como lo quieran llamar ellos es ridículo, ¿no? Desjudicialización del procés como prefieren llamar las socialistas y separatistas fuentes socialistas reconocen que el Congreso aceptará la tramitación de una ley al efecto. Esto traducido al español al lenguaje llano es que los civiles la ciudadanía están sometidos a las leyes mientras que los políticos se las pueden saltar a la torera. Lo que se deduce de esto es que una ley puede ser injusta para un ciudadano y se la tiene que comer con papas hasta que esa ley sea eliminada o sea derogada por otra ley pero que los políticos pueden pasar por encima de las leyes. No ya es que se les juzgue en la sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo. No ya es que muchos cuenten con aforamientos y que tengan que solicitar al Congreso supuesta disposición judicial. No, es que directamente se pisotea el artículo 14 de la Constitución y resulta que los ciudadanos de a pie tenemos que acatarlas incluso en que no las conozcamos porque no conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y que políticos que con dolo con alevosía queriendo pasan por encima de las leyes luego se les indulta y no pasa nada. Mirad la gravedad y que cada quien saque sus conclusiones para que luego nieguen si hay o no casta. La retórica socialista sobre este particular alude a una votación sobre los acuerdos políticos que se alcancen en la mesa de negociación con la generalidad instaurada durante la pasada legislatura. Esto es también un problema para Esquerra Republicana de Cataluña ¿Por qué? Porque Esquerra Republicana de Cataluña prácticamente no ha conseguido arrancarle nada al PSOE mientras que Junts está consiguiendo bastante siendo que a priori Esquerra debería de tener más facilidad para entenderse con el PSOE ya que ambas formaciones son de izquierda y esto Junts en las próximas elecciones que se den en el ámbito catalán lo sabrá esgrimir gracias a nosotros ahora esto gracias a nosotros ahora lo otro y Esquerra no va a tener nada con lo que contraatacara eso pero bueno ya sabrán ahora vamos a ver el vídeo en el que Sánchez le pide a Yolanda Díaz que se siente como no podía faltar los biquiños ya sabemos que la vicepresidenta es muy besucona aquí el cínico aplaude a los suyos que los suyos pues son Bildu Esquerra etc y en la banda que se siente debería tener cuidado con estos gestos de desprecio hacia Yolanda Díaz que demuestra ser una política muy hábil y saber deshacerse de la competencia o de los que le hacen agravios que se lo digan a los chauchescu de Galapagar vamos a hablar ahora de política internacional dos noticias únicamente ya pasamos a la economía de España noticias tres noticias de economía el plan más desconocido de mi ley para resucitar a Argentina el candidato de la libertad avanza dedica buena parte de su programa a mejorar la seguridad y la justicia apostando por más inversión y reformas por cierto Juan Ramón Rayo ha hecho hoy un vídeo donde desglosa las propuestas de mi ley en general y yo estoy de acuerdo con Rayo en este aspecto es un programa bueno pero que no llega a concretar falta que concrete un poco más no incluye memoria económica por cierto pero sí que en algunos aspectos es bastante ambiguo porque él habla de reducir el gasto superfluo pero no indica dónde lo va a reducir él habla de que quiere atraer inversión no dice cómo entonces en ese aspecto tal vez sea un programa que está un poco en pañales y que debería concretarlo no obstante vistos los candidatos que hay los kirchneristas los de cambiemos que no cambian nada los herederos de Mauricio Macri que ya vimos que gobernando fue incapaz de hacer nada y mi ley pues obviamente la mejor opción para Argentina es mi ley y la declaración de intenciones insisto es muy positiva y es muy buena tal vez falte concretar un poco el ganador de las elecciones primarias las paso para ocupar la presidencia de Argentina Javier Milei es conocido especialmente por su recetario económico de marcada inspiración liberal consiste en reducir de forma sustancial el gasto y los impuestos al tiempo que privatiza servicios y empresas públicas también no indica qué empresas va a privatizar si es el servicio postal si la sanidad no lo aclara no lo especifica flexibilizar mercados o acabar con el banco central para dolarizar el país esto se puede hacer ya ha consultado a las personas adecuadas para llevar a cabo lo hicieron en Ecuador y fue una buena medida Ecuador de hecho mejoró mucho su economía a través de la dolarización ¿por qué? porque es buena idea el dólar es una moneda fuerte igual que el euro eso tienen una tranquilidad los mercados al operar con estas divisas porque tienen más respaldo y en cambio hay otros países que tienen monedas que no cuentan con esa credibilidad no tienen un respaldo detrás y son conocidos estos países por aplicar políticas monetarias expansivas es decir darle a la manivela imprimir moneda claro ejemplo es Venezuela con el bolívar que después fue bolívar fuerte después fue bolívar soberano continuamente devaluando la moneda quitándole ceros entonces no tienen credibilidad esas monedas cuando tú dolarizas tú ya estás fijando tu economía a una moneda que es más fuerte una moneda que tiene más credibilidad independientemente de que la reserva federal haya cometido errores que los ha cometido igual que el banco central europeo pero no deja de ser más serio que los bancos centrales de algunos países de hispanamérica con todo el respeto del mundo hacia los países hispanos han llevado a cabo políticas perdón económicas totalmente negligentes y temerarias pero no todo es economía las bases de acción política que presentó ante la cámara electoral su partido la libertad avanza incluye un amplio apartado destinado a mejorar la seguridad y la justicia de hecho es la parte del programa que detalla un mayor número de medidas con un total de 47 frente a las 16 de reforma económica las 3 de reforma tributaria o las 10 dedicadas a la reforma laboral concretamente hay una que a mí me ha gustado mucho conoceréis que en España porque hablo de España si mi ley es argentino porque es igual en Argentina que en España conoceréis que en España tenemos tribunales del menor tenemos tribunales de la mujer que es para castigar a los hombres pero los tribunales del menor son para juzgar delitos cometidos por menores y tenemos una legislación que es diferente cuando un delito lo comete un menor de hecho en España si es menor de 14 años ni siquiera irá a un reformatorio si tiene más de 14 irá a un reformatorio y posiblemente luego el resto de la pena lo cumpla en una prisión de adultos pero si tiene menos de 14 no una ley del menor que se parapeta en que supuestamente un menor al no ser completamente consciente de la gravedad de lo que hace no se le puede responsabilizar como a un adulto y eso genera un clima de impunidad y facilita que algunos menores pasen a ser delincuentes juveniles y una vez ellos interiorizan ese modo de vida cuando son adultos tienden a continuar con esas fechorías y no se les llega a penalizar no se consigue desincentivar a los menores de cometer determinados delitos lo que me ley plantea es que si tú eres mayor para cometer una agresión sexual o para matar a alguien tú eres mayor para responder ante la justicia como un adulto y eso me parece correcto y creo que en España también se debería de eliminar la ley del menor mi opinión personal no soy jurista pero creo que el clima de impunidad contribuye a que haya menores que crean que pueden hacer lo que les da la gana y que se conviertan en delincuentes juveniles multireincidentes y que hagan de la delincuencia su modo de vida y lo más curioso es que a diferencia de lo que sucede en la mayoría de servicios y funciones que desempeña el Estado argentino donde mi ley apuesta por reducir gastos y eliminar partidas en estas dos materias propone justo lo contrario aumentar presupuesto para reforzar personal sueldos tecnología equiparamiento recursos y competencias tened en cuenta que también la tasa criminal de Argentina asusta no es como la que se encontró por ejemplo Bukele no es como la calle Venezuela o Brasil pero sí que es cierto que la delincuencia no ha hecho sin aumentar en Argentina creando un problema de hecho conoceréis los motochorros por vídeos de internet eso es una modalidad de delincuencia que no se da en España en la cual aparecen dos personas montadas en una moto donde encañonan a alguien le roban y se van y es muy complicado luchar contra ese tipo de delincuencia si la policía no cuenta con dotación y está escasa de medios o de personal y mi ley es conocedor de que la inseguridad desincentiva el emprendimiento desincentiva la inversión porque claro tú no vas a montar un negocio imagínate que tú montas una joyería en Buenos Aires y el primer día que abres vienen y te roban el segundo día te vuelven a robar cuando está saliendo te quitan la recaudación si es imposible que un país funcione ni mucho menos que alguien venga de otro país a invertir entonces hace bien aparte por una cuestión de que la gente quiere estar tranquila política de tolerancia cero contra la delincuencia de regular la tenencia del legal de armas y garantizar su uso legítimo y responsable construcción de cárceles de gestión público-privada o sea que eso está muy bien porque ya que delinques no te vamos también a mantener prohibir la entrada en el país de extranjeros con antecedentes penales que me parece estupendo y maravilloso deportación inmediata de extranjeros que hayan cometido delitos muy bien si vienes a trabajar bienvenido si vienes a robar fuera reducir la edad de imputabilidad de los menores que es lo que os comentaba yo antes eliminación de los salarios de los reclusos para vincularla única y exclusivamente a la realización de trabajos o estudios para cubrir su manutención bravo bravo es de auténtica vergüenza que se vuelva a castigar a la sociedad obligándole a las personas decentes obligándoles a mantener a las personas que pisotean la ley y que no cumplen con la ley bravo me parece perfecto que los presos se vean obligados a cubrir su manutención y que en caso de que quieran algún dinero para cuando salgan de prisión poder vivir unos meses para que no tengan que reincidir que ese dinero lo generen ellos trabajando me parece perfecto porque lo contrario es castigar a la sociedad dos veces la primera por el crimen que ha cometido el enfermo social y la segunda por obligar a la sociedad a los que cumplen la ley a mantener a quienes no lo hacen me parece una decisión muy acertada despolitizar y profesionalizar las fuerzas policiales crear una base nacional de datos de personas en busca y captura crear una base de datos nacional de vehículos que tienen prohibido circular intensificar la lucha contra la corrupción intensificar la lucha contra el narcotráfico ya sabéis que narcotráfico es una lacra en todos los países de ámbito hispano incluyendo a España mirad como está la línea de la concepción el campo de Gibraltar como tienen en nómina a policías y a guardias civiles que cada vez tiempo salen escándalos no digo esto con la intención de criticar a estos cuerpos que han contribuido a mantener la seguridad de este país pero como en todos los textos hay manzanas podridas y sobre todo como es un problema que lejos de remitir va aumentando y vemos como España se está convirtiendo en la puerta de entrada de la droga junto con el puerto de Amberes en Bélgica en Europa y eso es algo que es indecente y eso es algo que crea también un problema de salud pública mirad los vídeos de Estados Unidos con el fentanilo o recordad en los años 80 con la heroína lo mal que lo pasamos en nuestro país garantizar la independencia del poder judicial perfecto que no dependan de políticos impulsar una reforma procesal para agilizar los juicios agilizar procesos penales acortar plazos judiciales y reemplazar los expedientes en papel por el digital pues bien me parece correcto ahora vamos a hablar continuamos con la política con la política internacional vamos a hablar de un tema del que los medios no suelen hablar que es la persecución a los cristianos a lo largo del mundo concretamente en el punyab se habla mucho de islamofobia a menudo se retrata al cristianismo como una religión que es intransigente intolerante machista misógina homófoba se ataca a la iglesia y sin embargo el cristianismo es la religión más perseguida del mundo al menos 120 detenidos tras la quema de iglesias por extremistas musulmanes contra la minoría cristiana en punyab las autoridades de pakistán han detenido al menos a 120 personas después de que en la víspera una violenta turba de extremistas musulmanes irrumpiese en jaranguala en la provincia pakistaní de punyab e incendiase iglesias además de vandalizar edificios ante una condenada de blasfemia contra un joven de la minoría cristiana todas las instituciones gubernamentales han permanecido cerradas durante la jornada mientras que también se han prohibido las protestas o reuniones sociales y hay una amplia presencia policial en las calles según ha recogido el canal de televisión Sama la policía ha informado este jueves en la red social X anteriormente conocida como Twitter de la creación de una unidad especializada en minorías que estará formada por 70 efectivos al mando de la oficina del superintendente superior de policía el gobierno pakistaní ha ordenado una investigación de alto nivel ante una trama de altercados que considera que estuvo bien pensada por parte de la turba en occidente cometemos el error de pensar que cualquier persona en cuanto pone pie en Europa en cuanto pasa del punto A al punto B abraza la tolerancia la libertad religiosa y esto es un grave error ¿quiere esto decir que haya que perseguir a las minorías religiosas que te acabe una legislación más dura para las personas musulmanas? no lo que quiere decir igual que veíamos antes que mi ley no quiere permitir que accedan personas que tienen delitos a Argentina se debería hacer un proceso de criba a la hora de acceder a Europa de las personas que provienen de países islámicos para ver si estas personas tienen vínculos con el yihadismo si profesan el salafismo o el wahhabismo o cualquiera otra secta intolerante intransigente dentro del islam para vigilar que no entren radicales que puedan hacer aquí atrocidades por ejemplo uno de los países emisores de población de origen subsahariano España es Nigeria en Nigeria opera el Boko Haram que se ascribe al Daesh al Estado Islámico y que se dedican al asesinato sistemático de personas por el mero hecho de ser cristianos no sabemos cuántas personas del Boko Haram están accediendo a Europa y eso es algo que se debería de filtrar y además la mayor parte de las órdenes de extradición que se dan en España no se cumplen menos del 10% de las órdenes de repatriación se cumplen por motivos de delitos entonces de hecho el que atentó en Algeciras y acabó con la vida de un sacristán tenía orden de expulsión no se llegó a ejecutar la orden y por eso pudo atentar economía ahora vienen noticias terribles noticias muy malas el crecimiento de la economía española no mejora ni con 140.000 millones de fondos europeos la ingente cantidad de dinero público con la que se inundado la economía española ha tenido un fruto muy escaso voy a contaros voy a hacer un breve inciso esto lo desarrolla mejor que yo Omar Vidal pero conoceréis los fondos Next Generation que otorgaba la Unión Europea a los Estados Miembros unos fondos que se pensaron para la digitalización la robotización y la industrialización de la economía europea para hacerla competitiva en un mundo en el que cada vez se busca aumentar la productividad para eso eran los fondos Next Generation para eso y no para otra cosa y sobre todo para incorporar la inteligencia artificial a los sectores productivos en España estos fondos se gastaron en políticas de género feminismo impacto medioambiental políticas eco-resilientes en lugar de su fin es decir España tenía una oportunidad de convertir nuestro modelo productivo en uno puntero en uno adaptado al siglo XXI y en lugar de eso se despilfarró en auténticas estupideces y el problema es que otros países de Europa sí que han aplicado estos fondos para lo que son y ahora España tendrá que competir con otros países que van a ser mucho más productivos por haber empleado estos fondos para robotizar industrializar e incorporar el mundo digital a sus sectores respectivos con lo cual perdemos competitividad por culpa del gobierno de Sánchez no sé cuándo nos vamos a volver en una de estas no sé cuándo nos volveremos a ver en una de estas es una oportunidad de ayudar a las empresas a volverse más competitivas y en lugar de eso se ha malgastado ese dinero en políticas chupi guays que no sirven para nada la economía española habrá recibido una inyección de 160.000 millones de euros entre 2022 y 2026 en el rescate europeo denominado Next Generation los fondos comunitarios que financian actuaciones en el ámbito de la digitalización o la descarbonización están llamados a elevar el crecimiento potencial sin embargo aunque las dimensiones del rescate no tienen precedentes la combinación de fondos y créditos alcanza un volumen equivalente al 12% del PIB ceñándonos a las expectativas macroeconómicas que ha reflejado el gobierno de Pedro Sánchez en su programa de estabilidad la mejora del PIB planteada por el ejecutivo será del 2,4 en 2024 y del 1,8 en 2025 superado el efecto de la pandemia que hundió en el 10,8 el PIB y propició un rebote del crecimiento con tasas del 5,1 bueno no fue un crecimiento lo vendieron como tal pero si caemos un 10 quiere decir que nos recuperamos un poquito rebote del gato muerto que se llama ni siquiera volvemos a niveles prepandemia el ritmo de expansión de la economía de nuestro país volvería a moverse en torno al 2% bueno esto se lo come la inflación esto se lo come la inflación y aquí acompañado por un gráfico crecimiento paupérrimo en dos años no hemos llegado a niveles prepandemia entramos en un tercer ciclo y hemos tenido que esperar tres años para crecer ridículo esto es absurdo continuamos la deuda pública aumenta 27.000 millones en junio y marca un nuevo récord estos son impuestos a futuro esto lo van a tener que devolver nuestros hijos y nuestros nietos la gente no es consciente de la gravedad de que se financia el gasto público con deuda no es consciente de que en un futuro lo vamos a tener que devolver y con intereses en el último año el agujero de las finanzas públicas ha crecido un 6,4 93.763 millones de euros más la ratio deuda PIB se mantiene en el 113,1% o sea que tenemos más deuda que PIB bueno desde hace años pero ya un 13% más del PIB total la deuda del conjunto de las administraciones públicas volvió a crecer en junio 27.000 millones de euros hasta marcar un nuevo récord 1.569 billones de euros 1,569 billones de euros encadena dos meses al alza en el último año entre junio 2022 y el mismo mes el agujero de las finanzas públicas ha crecido un 6,4% sumando 93.763 millones de euros bueno España tiene un déficit fiscal de 200 millones de euros al día al día cada día un déficit de 200 millones y aquí podemos ver la evolución de la deuda pública como podemos ver desde que llegó al amigo se ha disparado una auténtica vergüenza España en el furgón de cola es una de las tres economías de la Unión Europea que menos ha crecido respecto a 2019 se sitúa apenas un 0,4 por encima al nivel prepandemia tras recuperarlo en el primer trimestre solo Alemania que entró en recesión este año y República Checa están en peor posición claro pero es que España acumula el segundo año que esto es engañoso dices solo Alemania que entró en recesión este año claro es como cuando sale Nadia Calviño o como cuando sale la ministra Montero la Hacienda no la de igualdad y dice bueno es que España tiene menos inflación que otros países de la zona euro si bonita pero te olvidas de un detalle la inflación es acumulativa España entró un año antes que los demás países de Europa en inflación es el segundo año es el segundo año y hay que sumarlo a todo el anterior con lo cual España tiene más inflación que los demás países el peor adquisitivo de los españoles se ha reducido más que los demás países los ahorros de los españoles se han reducido más que los demás países la nominada de los españoles vale menos que los demás países estáis mintiéndonos estáis tomándonos el pelo estáis tratándonos de idiotas y sin embargo hay gente que celebra los datos económicos de este gobierno España es el tercer país de la Unión Europea que menos ha incrementado su Producto Interior Bruto pero hemos incrementado la deuda hombre es lo que se olvidan desde Voz Populi que Sánchez incrementa algunas cosas las malas pero hombre algo hace ¿no? tras el duro golpe de la pandemia nuestro país tardó tres años en recuperar el nivel que tenía en el cuarto trimestre de 2019 lo consiguió en el primer trimestre de este año pues hemos tardado tres años en volver a los niveles prepandemia gobierno de progreso lo llaman según datos desestacionados por la Oficina Estadística de la Comisión Europea solo Alemania tras acumular dos trimestres en negativo y entrar en recesión técnica este año y la República Checa más rezagada están en peor situación ya que podemos ver que estamos como de costumbre en el vagón de cola pues gracias por ver el podcast del día 17 de agosto